Un tema en especial por ahí para Alonso Castillo por allá hasta Naipos, Florida, compadre, le enviamos esto a su corrido, corrido de Clary Castillo, se le enviamos esto, dice, suéntele. Hoy al final de mi guitarra, tengo listo mi acordeón, voy a entonar unos versos, hablarles de un señorón, es alegre y buen amigo, muy respetado por todos, vive en Estados Unidos, un hombre trabajador. Borracho y enamorado, él tiene muchos amigos, de la Florida, Alabama, y también en Tennessee, sus gallos reconocidos, en la Unión Americana, la gallera, las marías, en la partida, coahuila. Le gusta la borrachera, las marías de caballos, pero lo que más le gusta es preparar a sus gallos, y me refiero a mi amigo, el señor Clary Castillo, con el partido la Chiri, ni un gallo se le ha rajado. Los galleros lo respetan, y es por todos conocido, las carnitas y el cabrito, de la cocina el mejor, cuando llega la partida, toda la raza se junta, con cerveza y con comida, para darle la bienvenida. Cuando pasa la frontera, en la suburbana del año, cruza diez a quince gallos, y llega sin novedad, un saludo para Nacho, y también para el orgullo, con sus caballos de guerra, a la victoria se aferra. Le gustan las borracheras, las carreras de caballos, pero lo que más le gusta es preparar a sus gallos, y me refiero a mi amigo, el señor Clary Castillo, con el partido la Chiri, ni un gallo se le ha rajado.